Sentimiento y corazón rodando en Perú Para que bailes rico Ay corazón, ya no llores tanto Ay corazón, basta de recuerdos Ten más valor, tú no estás herido Ten más honor, tú no estás destruido Para esa pasión que dejó el nido Esa ilusión, solo lo has querido Y yo sé que llorarás al intentar volver Más ya no encontrarás ese calor de ayer Aunque duela aceptar, no la puedo creer La tenemos que olvidar por su mal proceder ¡Ronaldo del Perú! ¡Como lo gozan Chorita! Ay corazón, ya no llores tanto Ay corazón, basta de recuerdos Ten más valor, tú no estás herido Ten más honor, tú no estás destruido Ay esa pasión que dejó el nido Esa ilusión, solo lo has querido Yo sé que llorarás al intentar volver Mañana encontrarás ese calor de ayer Aunque duela aceptar, no la puedo creer La tenemos que olvidar por su mal proceder Hay tantas noches sin ti Tantos recordos de ti Tantos recordos de ti Todo, todo, te lo daba Mi amor, todo lo hice para ti Todo, todo, te lo daba Mi amor, todo yo hice por ti Zap, zap, zapateadito Bailando, bailando ¡Gózalo, Perú! Hoy lo bailas, hoy lo gozas, estoy rodando del Perón